Hola, estamos en la ciudad de Iquito, donde se encuentra la Fundación Dibujo a una Sonrisa. Ellos se encargan de la manufactura de pelucas con cabello natural para los pacientes oncológicos. Vamos a conversar con su representante, que es el señor Fernando Sandoval. Él nos contará un poquito más cómo es la actividad. Y ustedes no se olviden de compartir y dar like para que esta fundación continúe con su labor. Yo arranqué un 9 de noviembre del 2010. Tenía la ilusión de generar un homenaje a mi abuelita, que un año antes la enfermedad me la había arrebatado. Esa decisión nunca pensé que iba a ser una bola de nieve que ha ido creciendo, que ha ido creciendo, y que se ha convertido en el homenaje de varias personas para familiares y amigos que el cáncer nos ha arrebatado. Mi abuelita tenía algo hermoso, tiene una forma particular de ver la vida que yo no entendía, que yo no comprendía en ese momento. Y que ahora trato de vivirla y trato de transmitirla y la siento. Y ahora trato de hacer eso, trato de ser con Pedrito, mi personaje, alguien que impulse a la gente a dar algo más en el corazón. En algún momento pensé que éramos pocos de una fundación, porque realmente trabajamos cinco personas y voluntarios que van rotando, rotando, rotando. Pero un día me hicieron ver las cosas desde otra perspectiva. Me he encontrado con un Ecuador muy solidario. Y con una Latinoamérica muy solidaria, porque nos han llegado fundaciones de cabello de otros lados, inclusive de Europa, de Asia. Nunca creí que me cortara mi pelo, me iba a servir, me iba a servir a muchas personas. Y creo que causas como estas tienen que prescender a las personas. Yo tengo una vida, estoy tratando de darla al máximo porque estoy muy enamorada de esta labor. Y sí me gustaría, como un anhelo personal, que Fundación Dibujo Una Sonrisa siga creciendo para la gente, por la gente y hacia la gente. ¡Ellos son superhéroes de corazón! ¡Juggación Dibujo Una Sonrisa! Si este es tu caso favorito, dale like y compártelo para que reciban una donación de artefacta y sigan realizando su obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.